El gobernador Leónel Godoy Rangel enfatizó en conferencia de prensa que no pedirá licencia para separarse del cargo y someterse a investigación por parte de las instancias federales. Michoacán tiene gobernador. El tema de mi separación no cabe duda que es un asunto político y que algunos quisieran, pero no les voy a dar el gusto. Yo gané limpia y democráticamente las elecciones y no tengo por qué asumir responsabilidades que no me corresponden. Qué bonito sistema se sigue planteando. Son delitos federales y si hay fracaso, los responsables son los gobiernos de los estados. Y si hay éxitos, son sólo de las autoridades federales. Pero el gobierno es fuerte, el gobernador está al mando del gobierno y es querer politizar un asunto judicial claramente. Respecto a la orden de aprehensión que pesa sobre su hermano Julio César Godoy Toscano, el Ejecutivo Estatal insistió en el llamado para que éste se presente voluntariamente ante las autoridades y que se le siga un proceso justo. Que deberá de entregarse a las autoridades para que presente las pruebas que él considere pertinente. Debe de hacerlo por dignidad personal y para defender el honor de su familia. Que el gobernador como tal y Leonel Godoy como persona no estaba para proteger a nadie, ni a familiares, ni a nadie. Y que si un familiar mío cometió un delito debe ser castigado severamente por la ley. Apuntó particularidades en el proceder de las fuerzas federales en el caso de Michoacán. Pero descartó suponer que fuese intencional el perjuicio para el estado y para su persona. Bueno, sí es atípico que en vez de ser la Procuraduría General de la República, la que salga a informar lo haga una autoridad administrativa. Que supongo que nada tiene que ver con la investigación porque eso le corresponde hasta donde sé a la sied. Y segundo lugar, también es atípico que en vez de tratar de capturarlo, den a conocer la noticia y de que se encuentra prófugo. Referente a la reunión que el mandatario michoacano sostuvo la tarde del martes próximo pasado, con el Procurador de Justicia Medina Mora y con el Secretario de Gobernación Gómez Montt, señaló que planteó la necesidad de entrañar la colaboración en el combate al crimen organizado. Podemos mejorar, hacer más eficientes los mecanismos de coordinación y de colaboración y que sin duda eso haría que seamos más eficaces en la lucha contra el crimen organizado. Que se revisen las estrategias para que en Michoacán, en vez de recrudecerse la violencia, se disminuya. Finalmente, anunció que será durante la reunión del Consejo Nacional de Seguridad que planteará formalmente algunas propuestas para redireccionar la estrategia de lucha contra el narcotráfico en el Estado y a nivel nacional. Para Coasar TV, Marta Alicia Martínez.